¿Qué pasa? Dale, dale. No, no, va. No, 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 no. No, tú, ¿A? Baila, 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 baila... Ahí. Baila. Ahí. Baila. Vamos a jugar a cuarteles, el tamaco se ha repartido a la emisora, cada media hora o así os voy a decir una coordenada. Tendréis que ir los dos equipos al mismo punto y plantar el color, plantarlo en la caja que hay, una caja de registro de váter, tenéis que plantarla allí en el agujerito y ya está. Y mantenerla durante el tiempo que transcurra esa media hora de juego. Es un mata-mata y defensa a su vez. Tenemos para los nuevos, tenemos tres, cuatro raspones avanzados que consiste en que vuestro color, vivo, lo tenéis que dominar. ¿Qué quiere decir? Que una vez que tenéis la bandera vuestra arriba al todo al lado del pirulo de tractor, un pirulo, no funciona el pirulo, simplemente es para verlo de lejos. Esa posición es vuestra, podéis ir a respanear. Siendo poca gente hoy, con uno, tocar el palo y salir. Cuando somos más, se amplía el número de gente de jugada. Si el punto estratégico este, hay mucho follón, porque el juego está muy concentrado allí, se entiende que se anula el respon avanzado y se va a las bases. ¿Vale? Bases, tal vez llegar y salir también. ¿Vale? Las bases están fuera del campo, del término del juego, están fuera. Quiere decir, tampoco se puede quitar las capas de seguridad, por favor. ¿Vale? Porque una bola puede llegar y no queremos perder el ojo, que en el Carrefour no vende. Y poca cosa más. ¿Alguna pregunta? ¿Vale? Hay, perdón, un respon avanzado. Uno, está arriba al todo del bosque, que ese es el primero que llegue, no hay bandolina ni nada. ¿Vale? Y ahora con el brazalete, de San Marío, que va, hostia, San Marío, vale, pues me tengo que ir para allí. Me he paseado para nada, pierde el tiempo, por así decirlo. ¿Vale? Es el único que hay en todo el campo. Los responsables avanzados están al medio del campo, en línea, ¿vale? Más o menos, en línea, ¿vale? Que hay tres. ¿Cómo se consigue? Llegas, abres el candado que hay abajo, pones tu bandera y lo subes con la correda hasta arriba. Una vez has combinado esa posición. Si la queréis defender bien y si no, eso ya es vuestro criterio de juego. Siempre lo digo, es muy importante porque está al medio del campo para no bajar hasta abajo, porque están aquí las dos, están aquí. Salís juntos para allá. ¿Vale? Si hace falta media parte, cambiamos de bases para que digan, no, es que aquí estoy muy descubierto y allí me puedo ir por el bosque. ¿Vale? Yo no quiero tampoco que esté un juego de favoritismo. ¿Preferéis algún color? ¿Amarillo o azul? ¿Nos da igual? Vamos a morir igual. Pues venga, pues amarillo es para vosotros, azul es para ellos. ¿Pero reparo aquí? Por favor, Sergio, Álvaro. ¿Al mismo día está? No, es un poco más de media, porque ya no tengo media. Hombre, pues sí. Yo voy a llevar una, es un poco tontería, porque no voy a ir avanzando. No. Bueno, que puede ser, ¿eh? Perfecto. 181, 25 es la 15. Ponemos en la... ¿Qué es? ¿118, 75? ¡Puñú! ¡Ahora que me muere! ¡Ahora que me muere! ¡Echa espera que te sentaras, con tu! ¡Hay chavera, eh! ¿Se sienta, ¿se sienta? ¿Pero creéis? Ah, pero vamos saliendo hasta que nos den punto. Sí, caminando a lo loco. ¿Cuáles se tienen que colocar? Las banderas. Cuando digan el punto, iríamos y colocamos la bandera. ¿Ehm? ¿Hola? ¿Y ahora cuáles? Al igual hay que meterle el pirulo, ¿no? Entiendo, igual hay que meterle uno de los pirulos nuestros. No, hay que sacarle una llave, puede ser. Claro, ¿y dónde coño está la llave? Ah, y está aquí abajo, coño. Espera, basta. ¿Y qué hago con la de esta azul? Con la de azul. La dejas al lado. ¡Me la llevo! ¡En el bolsillo! ¡Que se jodan! Aquí tocamos la bandera y ya salimos. Y respondemos. Ahí arriba. Creo que hay dos. Mira, mira, aquí, aquí, delante. Cuidado, cuidado. En el parapeto aquel. En el parapeto. Ahí dos. Vale, toque. Ah, vale, vale. ¿El primero? ¿Dónde, dónde? Allí. En el árbol, este, el grande. Sí. Debajo hay uno. Vale. Bueno. ¡Gracias. Bueno. No. Segunda casa, espina de la izquierda Igual podríamos rodear por la derecha Vamos a rodear con el cóndu por la derecha Vamos a rodear con el cóndu por la derecha Vale, toque en la caseta La pobre de la verita Hay una en la caseta ¿Cómo te has tirado? He visto a un tío que hacía Cuando te he disparado Que estabas donde la bandera Que me has dicho bien Te disparan por ahí Me ha asustado Y digo, tío, ¿qué haces? ¿Qué haces? Es un historiano del respawn De la bandera Ah, vale, sí ¡Muerto! ¡Muerto! La primera Vale Vale ¡Muerto! Deslimpiando habitaciones 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 Deslimpiando habitaciones